El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, explicó cómo el escenario en el que se desarrollan estas visitas integrales es complejo y los resultados en esta evaluación al partido como organización política no son satisfactorios. Pero las críticas y señalamientos se hacen sobre el principio de compulsar a que ocurra una transformación. La visita integral en Villaclara estuvo conformada por 35 cuadros del Comité Central que llegaron a los 13 municipios para intercambiar con más de 10.000 personas. En total recorrieron 269 centros de la vida económica, política y social del territorio y llegaron a 53 comunidades. De forma general se evaluó la implementación de las ideas, conceptos y directrices emanados del VIII Congreso del Partido, así como la atención a las principales preocupaciones del pueblo. La política de cuadros, la atención a organizaciones como los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas y otras, así como el fortalecimiento del trabajo con la Unión de Jóvenes Comunistas, también fueron temas que se debatieron durante la visita. Donde tenemos núcleo del partido y hay un comité de base y el comité de base no se reúne, como nosotros, como núcleo del partido, como secretario del núcleo del partido, como dirección de la organización de base, no nos vamos a ocupar. No se trata de formalidad, se trata de ir a las causas de transformar. Y para transformar en Santa Clara, por ejemplo, se implementa un sistema de trabajo que apoya el funcionamiento de las diferentes estructuras y las principales autoridades del partido y el gobierno en la provincia ratificaron la necesidad de utilizar las vías de la organización para compulsar el desarrollo. Los núcleos de la organización política han de convertirse en espacios participativos y de transformación y ese fue también uno de los llamados del presidente cubano. Aquí se han señalado con honestidad, con transparencia, un grupo de aspectos deficientes en la labor partidista, que hay que asumirlos de manera autocrítica. El mandatario cubano aseguró que son tiempos de exigir y exigirse desde el trabajo del partido. Desde Villa Clara, Griselis Moreno, Sistema Informativo de la Televisa.